Estimados alumnos, como equipo directivo del Diplomado en Neurorehabilitación del adulto de la Facultad de Medicina y Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, les queremos dar la más cordial bienvenida al inicio de nuestro programa académico. Como equipo estamos muy contentos de darles la bienvenida. La preparación de este programa ha sido un desafío. Esperamos que su desarrollo impacte sobre el acompañamiento que ustedes realizan en sus pacientes en procesos de neurorehabilitación. Nuestra expectativa es que ustedes puedan aprender utilizando metodologías activas y que estos aprendizajes impacten positivamente en el proceso de neurorehabilitación de sus pacientes para mejorar la calidad de vida y tener más herramientas en el acompañamiento a sus usuarios. Y esperamos que el plan de estudios que hemos desarrollado cumpla con sus expectativas. Como equipo les deseamos mucho éxito y bienvenidos a esta primera versión. Muy buenos días. En esta oportunidad quiero darles la bienvenida a nuestro Diploma de Neurorehabilitación del adulto que se inicia este sábado 24. Desearles el mayor de los éxitos y agradecerles por la oportunidad que tenemos de acompañarlos en la formación de postítulos. Créanme que atreverse a este desafío es un deber que tenemos los profesionales de la salud. La WDP, World Physiotherapy, nos exige formación continua. Y por eso mismo felicitarlos por iniciar este camino que no es fácil, pero que estará lleno de buenos momentos. Así que espero poder saludarlos presencialmente en algún momento y nuevamente felicitarlos por iniciar este gran desafío. Muy buenos días. Queremos darles la bienvenida a todos ustedes comenzando este Diploma de Neurorehabilitación que ha sido una iniciativa que hace años, hace años estamos esperando que comience. Realmente lo que queremos transmitirles es todo el trabajo que se requiere en un equipo interdisciplinario fuerte, potente, centrado en nuestros pacientes y sus familias, centrado en las personas y también en los equipos de trabajo para lograr preservar la continuidad del cuidado desde la etapa súper aguda hasta la reinserción inclusive laboral. Bienvenido a todos ustedes y mucho éxito en esta nueva etapa. Estimados alumnos, quiero darles la bienvenida a este Diplomado de Neurorehabilitación desde la etapa aguda a la inserción. Nos sabe lo feliz como neuróloga que estoy de que ustedes formen parte de este equipo en el fondo que va a aprender acerca de este tema. Somos muchos los neurólogos que vamos a estar haciendo en esta clase y creemos en el fondo que ustedes pueden hacer la diferencia con nuestros procesos neurológicos. Así que vamos, que les vaya muy bien y estoy para servirles en toda esta etapa. ¡Gracias!